Vamos ya, José, sin más demora, como se dice en estas situaciones, a la próxima entrevista. Estamos comunicados para hablar de la realidad económica y también de la cuestión política con alguien que sabe mucho de esto, expreso político del Lofer, ex ministro de Planificación, Infraestructura y algo más que seguramente él me corregirá. Arquitecto, trabajador de la empresa telepónica. Un peronista de toda la vida y un colaborador, uno de los colaboradores más cercanos de Néstor Kirchner. Me refiero al arquitecto Julio Miguel De Vido, a quien saludamos. Olivia Ruburzen es mi nombre, estoy aquí junto a José Ernesto Yulman para Libres Le Queremos. Julio, muy buenas tardes. Un abrazo grande para todos y, bueno, gracias por llamarme. Bien, Julio, abrazo. El proyecto de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Era muy largo el título, pero así lo dejamos. Julio, bueno. Sí, pero el grupo duró 12 años nomás. Valió la pena, valió la pena. El problema no era debido, sino la planificación. Exactamente. Justamente con eso, precisamente, queríamos arrancar. Digamos, estamos ante una realidad económica donde la planificación, la idea de la participación del Estado y de lo público, ha sido negada sistemáticamente por el plan económico, por sus principales autores y muestra lo que muestra a 100 días de la llegada al gobierno de Milley y sus, casi estoy a punto de decir secuaces, pero vamos a decir, sus colaboradores. ¿Qué análisis hace usted, Julio, de esta realidad económica que nos toca vivir? Bueno, siempre tenemos que analizar históricamente las situaciones, ¿no? Estamos hablando de una situación muy compleja, de un ajuste fenomenal que yo vengo diciendo y sosteniendo que, en gran parte, resultado de las enormes indefiniciones, dudas y, te diría, casi el gatopardismo del gobierno de Fernández, ¿no? Realmente creo que, sin temor a exagerar, que el gobierno de Milley es una herencia de ese desgobierno, que fue ese gobierno fallido, digamos. Ahora bien, la gente se expresó, y si vemos las encuestas de todos los encuestadores, de todas las líneas de vida y por haber, vemos con absoluta claridad que el nivel de imagen y demás, si bien ha caído, no ha caído, no ha caído en línea con, digamos, esta política económica realmente que nosotros vemos como desastrosa, y que es desastrosa. Seguramente va a pasar algún tiempo en que la gente pueda interpretar las consecuencias y, de alguna manera, la trayectoria, digamos, histórica, porque va a ser una trayectoria histórica de este gobierno hasta que haya una reacción popular en defensa de los intereses populares. Creo que Argentina es un país con enormes paradojas, con un crecimiento feroz del empleo en negro, que marca una diferencia notable con los que tienen empleo en blanco. Si bien los que tienen empleo en blanco hoy están bajo la línea de pobreza también. Pero yo creo que gran parte del apoyo electoral que tuvo la lista encabezada por Sergio Massa vino de esos trabajadores con empleo en blanco, y yo tal vez te diría que, en una falsa percepción, en definitiva, los trabajadores en negro visualizaron a los trabajadores en blanco a la caja. Y ahí se hace toda una ensalada muy difícil de desgrosar, que da para un análisis profundo, pero mientras uno analiza, los hechos van ocurriendo, porque evidentemente el hombre va avanzando. Cuando fue el Día de la Mujer Trabajadora, se sacaron los cuadros y, digamos, el símbolo que representaba el salón de la mujer. Bueno, estamos, por lo que vimos hoy en los principales titulares, en vista de cambios en la integración de la Corte Suprema, y hay un rumor de que habría un proceso de amnistía para los militares detenidos. Bueno, evidentemente, audacia no le falta, y capacidad de daño sobre la consecuencia de sus políticas, tampoco. Ahora, hay que homogeneizar al espacio nacional y popular, creo que la debilidad de ese espacio hoy también está visualizada desde la anomia en que están los partidos políticos, todos los partidos políticos. En este caso el mío, que es el peronista particularmente descompuesto, va a haber un congreso estos días para aceptar una licencia de Alberto Fernández, cuando en realidad lo que habría que hacer es expulsarlo de la presidencia, no lo digo del partido, por eso me parece que es un elemento bastante vetusto, y aparte le quitaríamos si él el día de mañana quisiera participar en el debate, podría hacerlo, porque es democrático, así sea. Pero considero que hay que hacer una evaluación profunda y un proceso de reorganización y darle contenido a todos los partidos, a todos sin excepción. Para que el daño que causó el macrismo no se siga profundizando, que es despolitizar el escenario político. Entiendo que estás planteando que una buena parte de los votos que cosechó mi ley los perdió el peronismo, para ir al hueso. ¿Tenés alguna expectativa sobre el Congreso del Partido Justicialista que se realiza estos días, o dónde pones la esperanza en una recuperación del peronismo que en su momento encarnó Néstor? Mirá, en apariciones milagrosas yo no creo. Creo en los procesos históricos. Eso lo hablamos mucho con vos cuando estuve preso, y con tu colega y camarada. No creo en eso. Creo que el Congreso va a ser un primer paso, o pasito, y tal vez un paso para atrás, si se arma esa mesa de acción política que para mí va a tratar de evadir el voto de los afiliados para que el partido tenga autoridades democráticamente electas y no por el dedo de nadie, y no por las operaciones que puedan hacer unos u otros. Debo decirte que yo lo conozco a Infran y tengo confianza personal en el compañero, y me parece que casi diría que es la única garantía que veo de poder revertir esta anomia del partido. Pero de ahí a la normalización, y a que la mente represente los intereses de los trabajadores y de los sectores más postergados de la sociedad, me parece que estamos a un tramo larguísimo. Y creo que cada partido, todos, sobre todo los del campo nacional y popular, deben hacer profundos análisis y reflexionar fundamentalmente sobre cómo se reorganizan, porque de la base institucional de esos partidos es que daremos la pelea, vendrá o la hora del pueblo, o no me acuerdo ahora el nombre que estuvo durante la dictadura de Videla, y no, entonces ellos también hubo... La multipartidaria tuvimos. Ah, la multipartidaria. Bueno, creo que hay que avanzar en eso con un criterio, armar una multipartidaria sobre la base en que los partidos estén saneados democráticamente de las personas que tienen que estar al frente, y formular un programa de liberación nacional. Estaba pensando en lo que decías, que el desafío para todos nosotros es pensar, repasar, corregir, y al mismo tiempo resistir, porque si no lo paramos... Yo creo que hay una cosa que debe estar muy clara, ¿no? Mi ley, el poder económico que hoy gobierna, porque bueno, es descarada la incidencia de los grandes, poderosísimos empresarios de la Argentina, que actúan... Sí, que tienen copado gran parte del gobierno. Sí, sí, Roca actúa como dueño de la pilota. El 20% de los cargos fundamentales los tiene Roca. Así es. Y otros tantos, bueno, Arnequian, tiene la presidenta. Pero, y yo pensaba en que no hay manera de recuperar todos los partidos, incluso los de la izquierda, sin pensar en políticas de unidad popular, ¿no? La tradición del frente, del frentismo, como, bueno, se podría repasar toda la experiencia de Néstor, con la transversalidad, los frentes, las unidades. Pero vos dijiste algo, que a ver, no me imagino, y a lo mejor me equivoco, ¿no? No me imagino a nadie que vaya al Congreso del PJ que plantee frente de liberación nacional. ¿Vos lo imaginás? Bueno, tampoco lo espero en esta etapa. Yo como que con pocas elecciones me daría más que conforme. Pero tampoco es una etapa para festejar nada. Evidentemente estamos en una etapa, y además, donde cada uno tiene que volver a... Nosotros tenemos un grave problema, que es el reformismo. El otro día, creo que fue Lustó, que hablaba que yo era un partido reformista, cosa que es cierto. De hecho, la reforma universitaria viene ahí el nombre. Nosotros, en los mejores momentos del peronismo, de la época de Perón y de Eva Perón y de Néstor, fueron los momentos de transformación. Por lo menos... Y creo que alguna vez podemos haber sido por instantes revolucionarios, ¿no? Cuando salimos de la deuda con el FOND y demás. Creo que pudo haber habido un proceso revolucionario, cuando firmamos la RKP, ¿no? Para construir centrales nucleares. Núcleares puede haber habido algo de eso. Estamos muy lejos de un programa de liberación nacional, pero vos no te olvides que después de la tremenda dictadura que hubo, me refiero, no la de Videla, sino las anteriores, la de Honganía, Leviston, Lanús, ¿eh? Perón planteó el Frente Cívico de Liberación Nacional, con la presencia de muchísimos partidos. Y que, de luego, lamentablemente, creo que la propiedad de Perón, las presiones internas, las cuestiones de, digamos, la división profunda que había dentro del PJ y demás, en ese momento, impidieron llevar adelante un proceso electoral donde fueran protagonistas del Frente Justicialista de Liberación, los que habían sido el Frente Cívico de Liberación Nacional, que fue el verdadero derecho revolucionario en ese momento. Luego, tenemos también que analizar que hubo, que nadie habla de eso, hubo un proceso de destrucción de la burguesía nacional, encabezada en ese momento por Gelbar, por Brón, en compañía, a los cuales todos nosotros en aquel momento los criticábamos, los cuestionábamos y demás, en nuestra juventud, por lo menos, quien te hable, seguramente vos también. Pero el aleccionamiento que hubo sobre la persona de Gelbar, particularmente, Greiber, con el tema de papel prensa, bueno, Brón, los Madani, y compañía, generó un proceso, te diría, por un lado de temor, de terror, que hubo un proceso de terror, sobre todo después de la dictadura cívico-militar, y donde, obviamente, el mundo empresarial se reunió en torno a la oligarquía. hecho que nosotros también revitalizamos con el tremendo error político, gravísimo error político, que fue la 125, no por el objetivo de cobrar más impuestos, sino por el momento, el tiempo, la oportunidad, la falta de consenso, con un Kirchner que en ese momento estaba medio corrido del gobierno y demás. Bueno, y creo que es necesario generar las condiciones para reverdecer, además de a los trabajadores, a las organizaciones de los trabajadores, a los partidos políticos, a la burguesía nacional, a través de lo que fue la Confederación General Económica, todas estas organizaciones, que hoy son casi sellos de goma, podríamos decir, en cuanto a la presencia y la influencia que tienen la fijación de políticas de los distintos gobiernos. O sea, hoy hay un sinceramiento de la oligarquía al frente de las políticas nacionales con funcionarios, inclusive un presidente, que puede ser material objetable, fugible por ellos mismos, porque hoy está claro que el campo nacional popular no tiene la menor posibilidad, como estamos organizados desde el punto de vista institucional, de las organizaciones de más y demás, como para poder generar un planteo de enfrentamiento serio al gobierno. Todo lo demás son actitudes voluntarias y, bueno, y de algunos sectores, de algunos medios que plantean políticas, pero no sé, no hay políticas, políticas de, digamos, de confrontación con el modelo, pero, este, que, no, 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 sin que haya una línea política por detrás que organice y que articule. Totalmente. Entonces, sin burguesía nacional, sin medios, porque los medios, aún los propios son muy complejos, o en algunos casos los que están mejor apuntados, como el lugar donde estás trabajando vos ahora, y demás, no tienen fuerza ni tampoco hay una línea política homogénea donde cada uno tenga que cumplir un rol en el marco de un plan determinado. Julio, agradeciéndote infinitamente este rato que hemos podido conversar contigo y la claridad de tus palabras y de tus propuestas, nos interesaba una breve reflexión y un, como, como expectativa, como, como deseo hacia lo que va a ser el domingo la marcha y la convocatoria a 48 años del golpe cívico-militar y agradeciéndote una vez más la participación en el programa. No, creo que va a ser una marcha muy importante en términos de masividad, pero en un momento en donde me parece que falta una línea política aglutinante que define un camino a seguir. Totalmente. porque tenemos que definir si los sectores populares tenemos que, vamos a ser, revolucionarios, transformadores o reformistas. Yo me quedo con transformadores, no sé si me da el piné para revolucionarios, pero creo que las transformaciones pueden ser por momentos revolucionarios y generar momentos mejores y que den una mejor perspectiva al actual estado de situación. Bien. Abrazo grande y una reflexión mínima. Los últimos años de América Latina han mostrado que emprender la más mínima transformación, como Lula decía, dar de comer al pueblo, exigen un nivel de esfuerzo que bien se lo puede llamar revolucionario. Abrazo grande, Julio. Saludos. Chau amigos, muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos, compañeros. Vamos a ir a la segunda canción que tenemos preparada y ya se viene una nota grabada muy interesante.